Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Segovia. Yo soy hijo de exiliados, volví a Chile en el 87. Te quiero dar las gracias, al nombre de a lo mejor representante de la AFI, porque de una u otra forma, todas las fotografías que yo vi en el extranjero me incentivaron, me ayudaron, me fortalecieron como persona y para poder regresar a Chile. Coincidentemente, me llamo Rodrigo también, Rodrigo Andrés, y esas fotos me marcaron mucho, muchísimo, y me dio fuerza para volver a Chile solo, en el 87. Hoy en día, de a poquito, estoy retomando también quizás la profesión que tenía mi padre, que era periodista, fotógrafo, recién ya con casi 40 años, y todas esas fotos, de una u otra forma, marcan no solamente la historia, sino que también pueden ayudar a tomar decisión a las personas, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir. Así que, nuevamente, las gracias por aquello, por lo que marcaron ustedes como historia y como persona hacia mí. Mi nombre es Mía Wesselman, yo soy alemana, tengo 41 años, así que no tengo recuerdos de ese momento. La única foto que yo recuerdo antes de haber empezado a vincularme con Chile, fue la foto de Pinochet, que es esa emblemática con los lentes oscuros. Pero me impactó mucho el comienzo del documental, justamente, por saber la importancia que tuvo ese momento de Long Kent, de tener como la primera prueba, de que efectivamente existen detenidos desaparecidos. Y me gustó mucho la película, me transmitió mucha emoción. Muchas gracias por su trabajo. Tal vez usted podría conversarnos un poco sobre lo que significó hacer esas primeras fotos, que el fotógrafo explicó algo, pero en realidad yo me quedé corto, ¿no? Porque no sé cómo las tomó y cómo fue, qué pasó aquello. Bueno, la experiencia de Long Kent la ha vivido Luis Navarro, digamos, que por alcance de nombre, yo soy Oscar Navarro, pero no somos parientes. Yo en realidad puedo hablar sobre mis primeras experiencias, que son posteriores a Long Kent. O sea, obviamente toda la sociedad chilena se enteró de Long Kent con un horror y un espanto enorme. O sea, se estaba asumiendo y reconociendo, digamos, por primera vez que en este país se torturaba, que se asignaba y se desaparecía persona. Cosa que fue negada, por supuesto, y hasta se sigue negando. O sea, tenemos diputados y senadores que lo siguen negando dentro de nuestro Congreso. Igual lo encuentro una aberración enorme, que tengamos esos personajes allá adentro. Ahora, como mis primeras experiencias, o sea, yo, la fotografía siempre estuvo ligada a mí. Hagamos un poquito de recuento conmigo, porque mis padres se fueron ligados a la cultura. O sea, mi papá es cenógrafo, mi mamá actriz. Entonces, siempre estuve motivado, digamos, hacia el área cultural. Y la fotografía fue porque mi padre fue, dentro de sus aficiones, su hobby, su gran hobby fue la fotografía. Entonces, siempre me gustó. Mi primera foto la hice a los 12 años, hacer una copia, digamos, en el laboratorio. Y de repente viene el zapatazo, o sea, golpe de estado, golpe de estado, exilio. Mi madre salió en el 73, yo en el 74 con mis hermanos menores. Estuve en Venezuela. Y cuando retorno a Chile, en el año 76, ya tenía muy claro que la fotografía era mi camino, mi sendero. No lo tenía muy claro porque había una necesidad de mí, quizás por timidez. Yo soy súper tímido, lo sigo siendo. Estoy medio tembleque todavía. Y siempre esa necesidad de expresar, de manifestar lo que veía en la calle, o lo que sentía a través de lo que veía en mis ojos, digamos. Y de repente ya vuelvo el año 76 a dar mis exámenes libres, porque no me reconocieron ningún estudio hecho en Venezuela. Y posturo a la Facultad de Arte para estudiar fotografía, con Volvorovic en esa época que era el profesor de ahí. Con tan mala pata que ese año fueron cerradas todas las facultades de Artes de Chile, porque literalmente, según Pinochet, era un antrocomunista. Y de ahí viene segunda frustración, o sea, no poder estudiar en mi país lo que yo quería realmente hacer. Así que salgo a un autoexilio, estudié un año acá en Chile, diseño, nada que ver, y parto para intentar estudiar en España. Y en mi viaje por Europa, tenía cartas constantes de mi familia y veía lo que estaba pasando en Chile, lo que seguía ocurriendo. Y un día saliendo de una viña, que yo trabajaba haciendo, en ese tiempo estábamos podando viñas en el sur de Francia, decido volver y a luchar, a luchar con las armas que tuvieron. Inventando grupos, no sé, la verdad es que no sabía, pero sabía que tenía que venir a Chile a hacer algo en contra de la dictadura. Llego, me incorporo a una escuela de fotografía, y ahí yo siento que mi rol es en la calle, o sea, registrar lo que hacía la dictadura. Y me ingreso primero a páginas sindicales, que era un boletín de los sindicatos, y empiezo a hacer fotos. Y mis primeras imágenes, digamos, reales, primero salía a protestar, la primera protesta iba temblando en la micro, de acuerdo, patente, terminamos todos encerrados en la iglesia de San Francisco con un cerco policial impresionante, con perros. Y de ahí en adelante ya retomo mi vida de protestante, de antagónico, de anti-dictador, digamos, con la fotografía misma. Y empiezo a registrar. Y de ahí para adelante es como todo se va dando, o sea, voy viendo cómo se va generando y la reacción que va produciendo mi pueblo. O sea, dentro de mi misma familia había sectores que no creían lo que pasaba en Chile. Y ahí voy viendo, o sea, voy sintiendo realmente la potencia y la importancia que tiene la fotografía, tanto en esa época como ahora, como veo los cabros aquí que están saliendo, que al final no ha variado mucho. O sea, si hacemos un recuento de lo que era la dictadura y lo que está pasando ahora, yo creo que hay paralelos que son impresionantemente válidos. O sea, lo que es la represión, requisamiento de equipo, golpe a los periodistas, a los fotógrafos, que lo estamos viendo día a día. O sea, ya estamos, a esta altura estamos como un fotógrafo por marcha, más o menos. Rodrigo Casanova, el Carlos Vera, o sea, nos están dando como caja. Entonces, y yo creo que ninguno de nosotros tenía muy claro en esa época que la importancia real que estaba ejerciendo dentro de la masa, dentro del pueblo y cómo ayudaba esto a crear conciencia y a sumar gente en la calle, porque al principio éramos repoco en realidad. Era mucho el miedo que se sentía y era había un sector muy apático que sigue existiendo, como que esperen las cosas que se den en bandeja y de ahí todo se fue dando nomás. Ingreso a la AFI en el año 84 y automáticamente fui delegado ante el coordinador cultural, o sea, como que era agrupado a todas las instancias a CECH, CECH, qué sé yo, todas las instancias de cultura que hacíamos acciones coherentes con nuestras reivindicaciones propias, digamos, que correspondían a cada gremio. Y eso, o sea, de ahí la cosa se va como por un tubo nomás, o sea, era una máquina que no se podía parar y que mi conciencia no me lo permitía tampoco. Hasta el día de hoy, digamos. Hace poco se aprobó la ley Hinsbetl. Muchos de nosotros no hemos topado la calle, creo que la funcionalidad que nosotros hoy ocupamos, gracias a los medios de comunicación, no tradicionales, sino que a las redes sociales y demás, es imperativo. O sea, hoy el rol del fotógrafo, más que hace 10 años atrás, es impresionante, es fundamental. Hoy, por cierto, hay millones de cadros que han salido a la calle buscando retratar lo que se está dando hoy, la represión, en fin, la violencia y una serie de cosas que han pasado tanto en el sur como en el norte, en Santiago, con las movilizaciones de los estudiantes. Se aprobó la ley Hinsbetl hace una semana. Para los fotógrafos, hoy es casi la ley de censura del no bonito en el diario. Y es súper complejo trabajar hoy en la calle pensando en mantener nuestras imágenes. El relativo, porque hoy no solo peleamos contra un monstruo armado, también peleamos contra un monstruo legal. Tú has estado en una batalla enorme durante muchos años, con la vida también desde una batalla. Y le he echado para adelante. Es como... Loco, motívanos. Motívanos. Para no caer, porque de verdad lo que le pasó a la paz a Raja Suri, lo que le pasa a la... Es constante. Es como... Me cansé. Porque es enorme. Y es un tremendo monstruo. Es como seguir más adelante. Yo creo, Romy, que al final la consecuencia la lleva cada uno y cada uno sabe a dónde le aprieta el zapato. O sea, cada uno sabe o intuye el mundo en el cual quiere vivir. Y al final yo creo que uno tiene opciones en la vida y las toma a la fleja. En mi caso... En mi caso, yo quiero una sociedad más justa. O sea, es una cosa que no puedo vivir sin que eso se logre, ¿te fijas? Entonces, es una motivación diaria. Tú lo ves en las calles, lo ves en el día y día, que hay algo que no está funcionando en nuestra sociedad y que no está funcionando desgraciadamente en nuestro pueblo, que somos consecuentes a rato o por moda. O sea, la ley Hinsbetter no debiera haber sido aprobada jamás. Como pueblo nos tiene que dar vergüenza. O sea, hay una Cámara de Senadores y Diputados que sobre el pueblo y sobre el mandato del pueblo aprueben leyes que son antidemocráticas y que son dictatoriales. O sea, yo creo que hay muchos minutos en que a mí me llega a dar vergüenza. Me da vergüenza no haber continuado la lucha del año 89, 90. O sea, todos nos cansamos. Nos cansamos. Muchos de nosotros quedamos cesantes. O sea, fuimos, en realidad fuimos utilizados. O sea, muchos de nosotros tuvimos los medios de comunicación opositores, terminó el régimen dictatorial y simplemente nos echaron a la casa. O sea, aparecieron fotógrafos debajo de las losas de los pisos que nadie conocía y agarraron puestos y todos quedamos cesantes marcando ocupados. Pero eso no significaba que nosotros de una u otra manera paráramos la lucha. Yo la seguí de otra forma. O sea, formé una agrupación cultural en el sur de Chile creyendo que la cultura creyendo que la cultura de una u otra manera promueve cambios porque ahí está la sensibilidad y ahí están los corazones. Pero te das cuenta que es un eterno ir y venir, ir y venir. Es como una ola eterna que baja y sube, baja y sube. Y yo creo que al final es eso. yo creo que si tú te fijas a una meta no importa la ola porque el horizonte porque el horizonte está y tu horizonte es el que te tiene que guiarnos. O sea, todos nos cansamos, todos queremos estar en la casa. Aquí yo veo cabros que han estado presos, otros que han estado apaleados, otros que siguen saliendo. Igual es desmotivante ver que el año pasado todos creíamos que teníamos el toro así pero agarrado por los cachos y que siguen a lograr el objetivo. Y vemos ahora que tenemos un pueblo apático que no apoya a los estudiantes, que no apoya a los mapuches, que no apoya absolutamente nada más que su televisor y sus cuatro paredes y eso es súper triste pero ahí está la conciencia y la conciencia es de la que eres tú misma Romy. Y creo que no hay fórmula, no hay fórmula, hay corazones y sensaciones y el resto es paja. Mi nombre es Cristian Gallardo, soy músico. Para... en el 73 tenía 18 años y a los dos meses me reclutaron y me llevaron a Calama. Pienso que la fotografía así como en los regímenes represivos es de una enorme utilidad para para aquella falange también en gran medida es un arma para el pueblo tremendamente efectiva e importante. A mí me trajo a la memoria no creo que los jóvenes recuerden esto pero precisamente una foto que me marcó mucho y a mucha gente de mi generación una de las primeras represiones fuertes contra las marchas fue en la plaza Artesanos y se hizo famoso en todo el país un mayor de carabinero Paco Grandote que fue apodado como el Gurka y dio la vuelta al mundo esa foto me la trajo a la memoria estableció un paralelo inconsciente con esa foto donde sale el tipo corriendo junto con su gente y reprimiendo la manifestación en la plaza Artesanos que fue para un primero de mayo